Suena increíble, pero sí, ahí hay un castillo entre las montañas, un lugar lleno de inspiración para artistas y enamorados. Y muy cerca, las estrellas, que son la guía de los aventureros que se atreven y caminan por ruinas, historias y campos de la banda. Un lugar para aquellos que quieren volar en globo, farapente o en avión. Un lugar donde late el corazón. Para los que les llaman los retos y la pasión, el arte y la meditación. Tierra de vinos, tequila y mezcal. Donde cada historia es inolvidable. Suena increíble, y sí, es Guanajuato. Vive grandes historias. Secretaría de Turismo. Gobierno del Estado.